¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Kelly, obviamente ustedes ya me conocen como Kelly Yazbech Yazbech es mi segundo nombre para las personas que aún no lo saben, no es mi apellido Bueno, lo que les quería comentar esta tarde, ya casi noche, que me estoy tinturando el cabello Pero a que no saben con qué, ah, no, no es matizante, ya he gastado mucho en matizante Pero ¿sabes qué es lo bueno? Encontré algo que me agradó Y la verdad es que hace mucho tiempo y se me había olvidado Es el papel crepe que ya lo tengo todo gastado porque me estoy pintando con esto Chicos, es súper fácil, lo puedes encontrar en tu bazar, en el bazar más cercano, obviamente, que quede por tu casa Ya estoy terminando el proceso, les cuento Este, no sé si vean aquí mi cabellito, está rubio aún Pero antes de terminar quería que lo dieran, pues Entonces hay muchas personas que me preguntaban que con qué me he pintado el cabello y que no sé qué Yo les decía el matizante, pero ¿saben qué? Más barato es esto Para tener un color azul bonito, la verdad es que, oye, ya estoy toda manchada Chicos y chicas, si pueden, si pueden y tienen Compren guantes Compren guantes, si vas a hacer este procedimiento Úsalos porque te vas a manchar los dedos Te vas a manchar la ropa, así que es preferible que uses ropa de color negro Ropa de color negro Y si te sientes más cómodo, sabes que hace calor Porque es que me muero de calor Si tienes calor, hazlo sin ropa No hay ningún problema porque igualmente nadie te va a abrir mientras te estás pintando tu cabellito Porque muchas personas me dijeron que este tono está súper bonito Y que en vez del rubio me lo deje azul Y la verdad es que el azul a mí me encantó también la vida Así que me lo estoy pintando Bueno chicos, igualmente déjame en tu comentario Si después de que se me salga este tono quisieras verme de otro color No sé, déjamelo aquí Yo lo hago, ¿ok? Si tú quieres ya quitarte este tono Tendrías que lavártelo con deja Yo eso es lo que hago Lavármelo con deja cuando me lo pinto con papel crepe Lávatelo con deja y te lo restrieas como que estuvieras lavando ropa Otra cuestión, si quieres que salga aún más rápido Si quieres que salga aún más rápido el color Lo que puedes hacer es irte a una piscina o irte a la playa Ahí mojate la cabeza las veces que tú quieras Y en menos de una hora yo creo que ya todo el tono se va Porque hace unos días atrás yo tenía mi cabello color fucsia Y la otra mitad, o sea, tenía esta mitad color fucsia Y esta mitad color azul Y pasa que me voy a la piscina Yo sí me lo estaba intentando quitar porque ya quería cambiármelo otra vez a todo azul O sea, todo mi cabello azul Pasa que... Ay, calor Pasa que me voy a la piscina Y po, se salió todo el tinte Supongo que debe haber sido por el cloro, obviamente Bueno chicos, y pues ya quedamos No sé si logren verlo Yo creo que sí porque es muy notorio, obviamente Pero me encanta, me encanta Y mejor con mis raíces negras, este azul Me encanta cómo queda con la ropa negra también Es súper bueno Chicos, cabe recordarle, niñas también Que usen guantes Yo no los uso porque la verdad Una, se me queda el cabello enredado entre los guantes Y dos, creo que se me hace más fácil así Ok Bueno La cuestión es que usen ropa negra Porque después se les va a manchar su ropita Y en el negro no se nota, obviamente O, ya saben que si quieres puedes hacerlo sin ropa Porque igual nadie te va a estar viendo Entonces lo voy a recalcar No las de cabello negro A ellas no les va a coger el tono Porque es negro, o sea No, no se puede Hola chicos, ¿cómo están? Bueno Les comento que ya estoy con mi cabello planchado ¿Qué tal les parece? Ustedes me dirán Notarán unas partes más azules Obviamente sí Están más azules ¿Por qué? Un dato curioso que descubrí ayer Que en el recipiente como queda todo el concentrado azul Con el agua Entonces imagínense Yo hago esto de coger mi cabello Yo las partes que vi como que aún no me había pintado Yo cojo el recipiente Y comencé a meter mi cabellito ahí Y a remojarlo Y quedaron como que más azules Un par de mechas Entonces es por eso que lo ven como que más azul Pero espero les haya gustado A mí me encantó la verdad Estar así, tener cabello azul Ustedes saben Bueno ya Déjame acomodármelo Ok Pasa que hoy Hoy Aparte de teñir mi cabello Plancharlo Toda la cuestión Todo lo que se hace También voy a teñir mis extensiones Porque ustedes dirán ¿Qué? Y en unas fotos sales con el cabello súper largo Y en otras fotos sales con el cabello súper corto O en algunos videos sales con el cabello largo Y en otros videos sales con el cabello corto Bueno chicos Soy calva No mentira, mentira No soy calva Uso extensiones Pero aquí se las muestro Producción Como no tengo la ayuda de mi acompañante Yo mismo las voy a ver Ok Este es mi cabellito Quién se me Despeinó Bueno Este es mi cabellito Falso Son unas extensiones sintéticas Son sintéticas No son naturales Por si acaso No son de cabello natural Son sintéticas Y pues van por capas Chiquita, mediana, grande Y eso que solo ocupe un poco Solo voy a ocupar estas mechas Porque son las necesarias Para mi cabello corto Entonces imagínense Bueno Otra cosa que les quería decir Yo después Ahorita las voy a teñir Más adelante Les voy a mostrar el resultado De cómo queda Y cómo me las voy a colocar también Así que Las Muchas gracias Gracias Gracias